Creador de contenido también del país Me parece genial Ahora lo que estaba diciendo también es que Hay muchos streamers que no consideran algo Lo usar para colaborar o no le pasan la voz O sea, él mismo me dijo que yo fui el primero en Pasar la voz, es que Como es una persona tan extravagante Y se entrega demasiado, o sea, se entrega El show, claramente Este Muchas personas Tienen miedo, ¿no? De colar con una Persona, digamos, tan extravagante Para no ser loca, pero le tienen miedo de No, que va a hacer esto, va a bailar, lo han baneado Varias veces y no lo consideran mucho Pero a mí me chupa un huevo, muchas veces, ustedes saben Que a mí me chupa todo un huevo Y espero que la vea Bastante bien, ya le está yendo bien, me recuerda Mucho a mí en mis inicios que Nadie quería colaborar conmigo porque yo también era un hijo De puta, o sea, de diferente manera Yo era un hijo de puta en YouTube Decía, bueno, ya me conocen, yo soy Recontra basado o recontra frío Como lo quieren decir Pero me recuerda Un poquito a mí, ¿no? Porque como Que él está haciendo su cosa Le está yendo bien, pero todos los demás Están colaborando, haciendo cositas Entonces por ese lado de puta madre Se le aprecia mucho el grosor, le ha agarrado cariño El grosor, me cae bastante bien, me parece una persona Súper tierna, yo sé que va a pensar que estoy Loco Va a pensar que yo estoy loco, me parece una persona súper tierna El grosor tiene muchas dificultades Y bueno, le está yendo bastante bien Y creo que tiene para mucho más Así que por ese lado Dejamos el tema del grosor Una persona espectacular Obviamente no lo conozco al 100% Pero se nota que todo lo que hace Lo hace con buenas intenciones Y eso es admirable, ¿no? Porque hay personas que hacen sus cosas Por otras cosas, ¿no? Ya sea por el dinero, por la fama, qué sé yo Se nota que le encanta divertir a la gente Bailar, o sea, si está bailando 8 putas horas al día En puto streaming, eso es sensible Es porque le gusta entretener a la gente Y se debe a su chat, ¿no? Y ese nicho lo va a llevar muy lejos, ¿no? A no ser que la gente de acá se aburra Y diga, va a bailar de nuevo el Venom A mí me encanta todavía, ¿no? Eso es un peligro también, pero Igual, es un proceso, gente Tiene 24 años Va a madurar Eventualmente va a madurar Hacer otro tipo de contenido Se va a poner más serio O quién sabe Sigue siendo lo mismo Ya veremos Esta historia continuará Pero ha sido Espectacular Y ¡Lo máximo en el chat, muchachos! ¡Lo máximo!